¿Qué tal mi amigo Mequetrefe? Estamos una vez más en otro podcast, en esta ocasión con el tercer juego de la Serie Mundial. Me encuentro en compañía de mi amigo José. ¿Cómo estás José? Cuéntame. Bien, bien, bien. Contento viendo cómo se va desarrollando esta serie que está dejando muchas jugadas para disfrutar y una serie bastante reñida. Esperamos que siga así. Sí, sí, vamos a arrancar de una vez con todas las incidencias estadísticas, datitos importantes que tenemos del partido del día de hoy entre los Doyers de Los Ángeles y los Rays de Tampa Bay. Las alineaciones para hoy interesantes porque por primera vez los Rays de Tampa repiten una serie, una alineación en esta temporada, José. Hace algo bastante interesante y que ellos repitieron la alineación por primera vez y bueno, se llevan la derrota. Creo que el cat manager va a tomar cartas en el asunto y va a seguir rotando ahí para conseguir la victoria, ¿no? Sí, mira esta jugada arrancando el partido. Un split, lo que reconocemos como un split del coreano He-Man Choi. Increíble esa jugada. No pareciera tan atlético, pero de verdad que se defiende ahí. Y en el mismísimo primer episodio, Justin Turner conecta este cuadrangular a Charlie Morton, que se dice que es uno de los mejores pitchers que tiene los Rays de Tampa en esta serie mundial. Y había sido que el más importante de la postemporada, ¿no? El más constante, que siempre le había dado como la victoria segura y esta victoria a los Dodgers les da una motivación muy grande. Y por el otro lado está Walker Buehler. ¡Uf! Walker Buehler que lanzó seis episodios completos, ponchó a diez, voleó a uno, permitió tres imparables y solo le anotaron una carrera limpia. ¡Gran labor! Sí, gran labor de Walker Buehler, de verdad. Seis episodios que permitió al bullpen de los Dodgers descansar, estar listos para cuando los necesiten, si ya sea el partido de mañana o el siguiente partido. Y con esto no sucedió con Tampa, que Charlie Morton no demoró tanto y mañana Tampa va a tener un día de bullpen con los openers y esto les puede pasar factura, ¿no? Sí, sí, claro. Y Walker Buehler demostrando que las ampollas famosas estas que le salen en la yema de los dedos, hoy no le molestaron, hoy no fueron impedimentos para que tuviera una salida de calidad. Sí, exactamente. Y algo que me gustó mucho del partido de hoy, además de esta actuación de Walker Buehler que de verdad hizo que los Dodgers dominaran el partido de principio a fin. Además de esto, fueron las jugadas que montaron los Dodgers durante todo el juego, ¿no? Que más adelante ya empezaremos a ver aquí en el resumen. Sí, sí, claro. Esta fabulosa jugada doble play de la defensa de los Dodgers de Los Ángeles que le ayudó muchísimo a Justin Turner como recoge esa pelota, tira rápidamente a segunda base y el segunda base a su vez tira a primera y excelente la doble matanza. Exactamente. Fue en el tercer episodio. Exacto. Ahí vamos a las jugadas que estaba comentando. Sí, la del split play, correcto. Exacto, el split play. Muy pocas veces, en los últimos tiempos, ¿no? Se ve el split play y más en una serie mundial y los Dodgers poniendo de toda la presión a Charlie Morton para sacarlo ahí lo más rápido que podía, ¿no? Claro, claro. Es que esta jugada se ve más bien en la pelota pequeña, en la pelota latinoamericana, en el béisbol regional, en el béisbol de nuestra región, béisbol caribeño, pero en Grandes Ligas casi nunca se ven este tipo de jugadas. Exactamente, exactamente. Ellos apelan más al batazo, ¿no? Sí, y es el estilo que ha estado jugando Tampa en toda la postemporada, ¿no? Con ron, impulsar carreras y depender de su ficheo. Y ahí también veíamos cómo Moukivet impulsa otra carrera que de repente ha estado un poco callado con con rones o ese tipo de cosas, pero siempre aportando con hits en la hora oportuna, con robos de base y con su gran defensa, ¿no? Claro, que es su carta de presentación. Cumple con toda la herramienta de un béisbolista, ¿no? Velocidad, despensa, bateo, recorrido de base. O sea, es un jugador súper, súper completo y la bujía y el alma del equipo de los doyos. Sí, inclusive hoy empató un récord, por así decirlo. Es el segundo jugador que se convierte en hacer dos robos de base en dos juegos diferentes de serie mundial, ¿no? Correcto, porque en el primer partido robó dos bases y hoy también lo hizo. Exactamente. Ese es un datito ahí de Moukivet para esta serie mundial. Sí. Y ahí Tampa, ahí te podíamos ver cómo Tampa metía su primera carrera que de repente les daba un poquito más de esperanza. Hasta el quinto inning fue que conectaron el primer imparable y después de eso anotaron la carrera en el quinto episodio. Exactamente. Pero ahí de una vez los Dodgers le volvieron a poner el pienso. Respondieron de una vez en la parte alta del sexto episodio, Austin Barnes, con el todo de cuadrangular. Sí, correcto. Exactamente. Impresionante cómo se comportó el equipo del Dodger hoy. Muy, muy, muy completo su ofensiva. Conectaron diez imparables que a la postre representaron seis carreras. Jogaron muy bien a la defensiva. El recorrido de base estuvo muy bien. O sea, partido redondo hoy para los Dodgers. Su abridor, seis episodios. Después entró Training, lanzó un episodio el séptimo. En el octavo entró Bruce Dahl, Graterol. Que también otro dato curioso de Graterol que ha hecho el segundo lanzamiento más rápido en la historia de una serie mundial desde que se empezaron a medir. Con 102 millas por hora. El más rápido todavía lo tiene Aroldis Chapman con 103.2 millas por hora. Pero tirando fuego. Cuando lanzaba en los Chicago Cops. Exactamente. Y Graterol, Graterol, hay que resaltar que solamente tiene 22 años de edad. Exactamente. Y llegó a los doy en esta temporada de un cambio. Venía de los mellizos de Minnesota, Graterol. Bruce Dahl, Graterol. Jovencito, jovencito jugador. Y bueno, en el octavo, se lanzó el octavo inning. En el noveno entró Kyle Jensen y vino el cubano Aros Arena y le metió un cuadrangular que rompe el récord. Cuadrangular de récord. Hablando de jovencitos, Aros Arena metió un cuadrangular que le hizo romper el récord de más hits para un novato en postemporada. Sobre pasando a Derek Gitter. Con este cuadrangular llega a 23 hits en la temporada. También empató el récord de John Rons para un bateador en postemporada. Lleva 8 cuadrangulares, ¿no? Y empató con Nelson Cruz, Carlos Beltrán y Barry Bonse. Este récord de más cuadrangulares en una postemporada. O sea, veremos si llega a pasarlos en algún momento, ¿no? ¿Le quedan partidos? Por lo menos tiene dos juegos más. Por lo menos tiene dos partidos más para intentar. Y también está a tres imparables de alcanzar la máxima de imparables en una postemporada. Otra marca impresionante del cubano, Aros Arena, que ha estado rompiendo el récord en esta postemporada, es que logró llegar a 52 bases totales alcanzadas en todas las postemporadas, incluyendo y el gol de la primera base. Y ahí ha alcanzado la primera base por algún motivo. Lleva a 52 y este es la mayor cantidad de empatados. Este jugador con David Friest con mayor cantidad de bases alcanzadas, ¿no? Increíble lo de este muchacho. Solo con los ocho honrones ya tiene bastante base, ¿no? Partiendo de ahí, con los ocho honrones, ocho por cuatro, ya vayan sumando, ya dan 32 al faste. Y aparte de eso, a los otros veintis y tanto imparables que ha conectado varios de ellos en dobles, porque es muy bueno a la hora del recorrido. Hace muy rápido el cubano a Aros Arena. Pero ¿qué tenemos para mañana, Oso? Sí, para el día de mañana, como había mencionado, Tampa va a tener a sus abridores, no tendrá sus abridores, perdón, será con los openers. Tendrá que vivir del bullpen para tener oportunidades en esta Serie Mundial. Estábamos comentando que la esperanza de Tampa es ganar uno de estos dos partidos para que vengan de nuevo a sus lanzadores más experimentados a ver si logran remontar esta situación, ¿no? Así que el partido de mañana será clave para Tampa lograr domar a Moukivets, a Iosin Turner y a Max Monzi, que hoy también tuvo un gran partido a la ofensiva. Sí, porque mañana va Julio Urias, el mexicano, por parte de los Dodgers. Y el domingo, en el quinto partido, iría entonces Clayton Kershaw vs. Tyler Glaslow. Y todo va a depender cómo llegue, si 3-1 o 2-2 la serie empatada, que puede ser, en caso tal de que los Rays ganen mañana su partido con openers. Exacto. Julio Urias es la primera vez que está abriendo en esta post-temporada. Lo habían usado más como en el bullpen, pero Julio Urias ha estado rindiendo muy, muy bien. La efectividad de él ha estado muy baja esta post-temporada. Así que vamos a ver cómo le va abriendo un partido mañana, ¿no? Exacto, porque no es lo mismo venir el bullpen, lanzar 1, 2, 3 episodios, a venir como abridor. Aunque yo estoy casi seguro que Dave Roberts, lo primero que vea ahí, la primera falencia que vea de Urias, lo va a cambiar y lo va a utilizar como si fuera un opener. Sí, sí, totalmente. Además que, como habíamos mencionado anteriormente, su bullpen está bastante descansado, porque los abridores han respondido bastante bien consumiendo entradas, ¿no? Que eso es algo que en Tampa no se ha visto tanto. Sí, que en Tampa, por lo general, los abridores lanzan entre 4 y 5 episodios solamente, y ahí van a depender mucho de su bullpen, y lo están utilizando demasiado, y eso para los juegos finales le puede afectar, José. No te acercan el bullpen. Tu pronóstico para mañana, teniendo en cuenta que va Julio Urias por los Dodgers y Toppen. Bueno, yo me voy mañana con los Rays, ellos tienen mucha experiencia usando openers, incluso ellos fueron uno de los primeros equipos que empezaron a usar openers en las Grandes Ligas hace como dos o tres años atrás, y ellos les va bastante bien con este sistema, así que yo me voy con los Rays, mañana ellos saben que es un juego de vivir a muerte, y ellos van a intentar hacer lo que sea por conseguir esa victoria, y creo que a Julio Urias le va a pesar no haber hecho, abrir juegos, ¿no? Desde hace un buen tiempo. Claro, claro, claro. Ojalá que para beneficio de los Dodgers les responda por lo menos 5 entradas que es lo que ellos buscan, ¿no? Y como tienen su bullpen fresquecito, lanzando poco, haciendo poco lanzamiento, su relevo más importante, entonces con 5 o 6 entradas que le de Urias, para ello yo creo que para el técnico, para el coach, manager, Dave Roberts es suficiente para que entonces venga su tanda de relevista, ¿no? Exacto, y Anil, ¿tu pronóstico? Estás hablando aquí, ¿no te quieres mojar con quién gana mañana? Yo creo que mañana va a ganar los Dodgers, mañana repiten los Dodgers, vámonos con los Dodgers, va a ser el balance, porque lo que ha hecho Bully Urias ha sido impresionante, la verdad, en esta postemporada, y creo que le puede ir bien al mexicano mañana. Y Tampa, Tampa no se ha visto muy bien a la ofensiva, lo vengo repitiendo, no se ha visto muy, ha cambiado mucho del Tampa Bay, de toda la postemporada a este Tampa Bay de la Serie Mundial. La ofensiva se le ha caído, a Rosarena no es el mismo, a pesar de que está rompiendo el récord, está rompiendo récord por todos lados. Ok, esto fue interesante lo que ocurrió el día de hoy en el partido 3 de la Serie Mundial, José, esperemos que para mañana, pues como ya lo habíamos mencionado, sea un buen partido, un partido donde a Julio Urias les vaya bien, y los openers, vamos a ver cómo le va a los openers, que ya los reyes están acostumbrados a este tipo de juego, ¿no? Sí, exactamente. Los reyes, la clave para ellos es no depender tanto del cuadrangular, se han dependido mucho de él por toda la postemporada, y si los reabridores y los lanzadores son buenos, es más difícil pegar el cuadrangular y tienen que buscar la forma de fabricar carreras, ya sea como hicieron los Dodgers hoy, tocando, robándose bases, pero tienen que buscar alguna forma de empezar a anotar carreras para ganar, ¿no? Y que sea una buena serie. Ok, amigos, si ya llevas, aquí viendo este video, recuerda, si has entrado por primera vez al canal, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos nuestros podcasts que hacemos a diario y semanalmente. Y bueno, José, nos despedimos, nos vemos mañana en otro resumen del próximo partido de la Serie Mundial. Exactamente, hasta la próxima, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!